sea la mamá, descartado que sea la hermana y uniendo todos los puntos paso número uno, tenemos la foto del enano maldito y ella cuando el enano maldito recién había llegado a la casa o sea, están desde antes de que venga viral están juntos desde antes de que venga viral eso quería comentarles están juntos desde antes de que venga viral y y nosotros estamos acá a resolver recién se están riendo cuando dije que está miaba baqueteada está embarazada la nana, dicen el test positivo parece que era de la nana o sea, posiblemente la nana esté embarazada y claro claro es la abuela nene, no la ves la cara vieja no sea el malo, ok, no sea el malo claro, puede ser que esté embarazada claro como no lo pensé porque pará se conocen desde antes de que venga viral porque tiene una foto vieja de cuando el enano tenía pelo largo ok, así vamos bien paso número dos encontramos un test de embarazo de maldito debajo de su almohada paso número tres viene un enana de encubierto y se roba el test de embarazo positivo paso número cuatro resulta que no solo el enano maldito quiere inculpar a Nathan para sacarlo del medio sino que después se filtran fotos de ellos dos juntos con un osito de peluche y a los besos puros es verdad uno comentó ¿está embarazada y se va a tirar de un techo? me pareció muy bien ese comentario muy inteligente si está embarazada no se tira a un techo a no ser que esté embarazada hace una semana dos semanas que fue cuando encontramos el test de embarazo ¿no? por algo también pueden ser los colchones mirá hoy encontramos un preservativo chicos en la bomba esa que hicieron y uno comenta claro, como el preservativo lo dejaron en la bomba ¿entienden? son muy graciosos chicos bueno 9500 personas en vivo gracias a todos los que se están conectando a las 10.000 personas les voy a mostrar un adelanto exclusivo del video o sea lo van a poner